Bienvenidos a este vídeo del noveno círculo, pretendo hacer unos vídeos cortitos con cosas que pienso que toda persona aficionada al modelismo a nivel no profesional debería saber y que la verdad es que a mí no me las había explicado nadie. La idea es que sean vídeos muy cortitos, muy concretos y este es el primero de ellos. Aquí podéis ver unos alicates de corte que seguramente son los que estáis utilizando todos y aquí podéis ver unos alicates de corte raso que son los que ya he dicho en algún momento que he descubierto hace poco y me he enamorado de ellos. Seguramente si entráis en vídeos de Gumpla o de modelistas profesionales veréis que no utilizan estos sino que utilizan estos y ahora os voy a enseñar el motivo. Si tú coges una matriz cualquiera y haces un corte con estos alicates veis que queda una rebaba importante. Además corréis el riesgo de que pegue un bocado y en la parte esta os hago un agujero. Sin embargo si hacéis un corte con los alicates de corte raso la rebaba es prácticamente inexistente y el corte es limpio. Estos alicates no los vais a encontrar en ferreterías normales. Yo os recomiendo que preguntéis en tiendas de suministro eléctrico y cuestan algo menos de 6 euros. También los podéis encontrar de marcas profesionales de modelismo vía internet. Os van a salir bastante masqueros. Un saludo. Un saludo.